Música Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no a to' Una loba como yo no está pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti, pa' como 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 tú A ti, pa' A ti, pa' A ti, pa' como tú